La lluvia de peces en el departamento de Lloro sigue siendo un fenómeno inexplicable en el mundo que asombra a propios y a extraños. Cae nuevamente la lluvia de peces y esta vez llegó a bendecir a los habitantes de la aldea centro poblado Lloro Lloro y ya con esta son tres veces consecutivas en el año que cae dicha lluvia de peces. Nos abocamos a la parte donde es que cae la lluvia de peces que todos los años nosotros estamos esperando 6, 7 años ha caído la lluvia de peces acá en centro poblado y es una bendición para la comunidad porque todos aquí saboreamos lo que es la rica plateada que la llamamos y cantidad de niños adultos se abocan al lugar también para recoger su pescadito y saborearlo. En muchas partes de Honduras, departamentos, hay personas que todavía no creen lo que es la lluvia de peces pero si es evidente porque nosotros hemos saboreado lo que es el pescado que cae de la lluvia de peces. Es un fenómeno que solamente se ha visto en los municipios de Lloro y Victoria solo que esta vez en Lloro cayeron de dos especies que es el bagre y la sardina. Que lo están viendo por este canal, pues es positivo lo que nosotros relatábamos allá en Choloma, Cortés, a unos amigos de Santa Bárbara. No creían en él. No, no creían en él. Enseñales entonces los peces para que crean, dígales. Aquí les muestro, dígales. Pues aquí les muestro lo que yo les decía de este fenómeno. Sí. Riquísimo el pescado. Riquísimo. Con el apoyo de Canal 4, Néstor Castillo, Noticieros, hoy mismo. Riquísimo el pescado. Riquísimo el pescado. Siento león el pescado. Riquísimo el pescado. Riquísimo el pescado. Gracias.